En primer lugar, lo que hay que hacer es hacer caso de los mensajes, tanto de correos electrónicos como de SMS que se reciben en nuestro correo de una manera aleatoria. Es lo que llamamos spam y en el que lo que tratan los estafadores es de alguna manera de captar las claves, captar los nombres de usuario y conseguir con ello acceder a nuestro patrimonio, acceder a nuestra identidad en determinados momentos. También tenemos que ser precavidos a la hora de descargar archivos en las redes peer-to-peer. En muchas de estas redes, programas que aparecen como supuestos cracks o como supuestos programas ilegales, lo que en realidad se encierran son piezas de malware, piezas de troyanos, de virus, que posteriormente van a facilitar a los estafadores que de alguna manera puedan acceder a nuestros datos bancarios. Otra cuestión importante a la hora de hacer es que a la hora de hacer los pagos por internet debemos utilizar medios de pago seguros. Muchos de los estafadores lo que intentan es que el dinero no pueda ser rastreado y para ello utilizan entidades como pueden ser MoneyGram o Western Union, en lo que el dinero sale del circuito bancario y puede ser de alguna manera blanqueado fácilmente. A la hora de hacer compras en internet lo más recomendable es utilizar bien transferencias bancarias a entidades reconocidas, bien Paypal, que es un medio de pago específico de internet, o bien el uso de tarjetas de crédito, siempre que estemos en una página de confianza y utilizando protocolos de navegación segura. Otra cuestión importante es evitar el uso de ordenadores en sitios públicos en momentos en los que cuando queremos hacer transacciones en los que nuestros datos pueden ser comprometidos. En estos ordenadores pueden quedar rastros de nuestra navegación, pueden quedar restos tanto de las claves como simplemente de la cuenta, nombre de usuario, con lo cual es importante que si queremos utilizarlos, pues al terminar la navegación, al terminar la sesión, borremos todos los datos de la navegación, evitemos opciones de los navegadores como puede ser la función de autocompletar en este tipo de locales, porque pueden permitir reconstruir esa navegación que hemos realizado durante la sesión que hemos estado allí. También tenemos que tener precaución cuando estamos utilizando una red Wi-Fi en un sitio público. Es verdad que en esas redes no existe ningún tipo de control y puede haber desaprensivos que estén capturando el tráfico que se genera en esas redes inalámbricas públicas y que a través de esa captura de tráfico puedan llegar a conseguir determinada información de nuestra navegación. Por último, es muy conveniente asegurarse de la legitimidad de la página. Muchas de las páginas, la mayor parte de las páginas de las entidades bancarias a las que accedemos, funcionan con un protocolo de navegación seguro, HTTPS, en el cual existe un certificado que nos indica que la página a la que estamos accediendo es la página legítima de esa entidad bancaria. Existen entidades que certifican de certificación de esas páginas web para evitar ese tipo de suplantación de las páginas simplemente modificando pequeñas letras, o sea, haciendo pequeñas modificaciones en los nombres de la navegación. ¡Gracias!